Soy Melanie Díaz, curso quinto-segunda y fui elegida a mi simpatía. Meli, ¿te esperabas esto? Comentanos las sensaciones de la experiencia esta que viniste. Sí, súper nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa. Yo soy Carla Lucero, soy la candidata con el número 2 y represento el curso de cuarto-primera, el turno mañana. Y salí primera princesa. Carla, ¿te esperabas esto? No, pero estoy muy orgullosa, estoy muy feliz. Experiencia hermosa, única, la verdad, muy emocionada, me encantó todo, la verdad, muy emocionada, sin palabras. ¿Te esperabas esto? No, la verdad que no lo esperaba, para nada. Comentanos quiénes te acompañaron, quiénes vinieron con vos hoy. Me acompañó mi mamá, mi papá y, bueno, mi curso quinto-primera. Los amo a todos.